Y mira las nenas como están de fuera Nena, después de lo pasado Después de lo ocurrido, mira No hay nada que decir, solo adiós Mira, no te sientas culpable De lo que está pasando, porque si hay un culpable Te juro que en fallo fui yo Dime si un hombre enamorado me hace que me engañe Como me has engañado, me encanta la has jugado Que he caído preso, preso por tu traición Nena, es lo que por ti siento Me duele, eso es cierto Seguro por el viento La eras en cuenta Y habrás perdido mucho más que no Y yo si soy un hueso duro de roger Compa, dígale a ella, compadre, que todavía la quiero Y que si ella no vuelve, me vuelvo loco y me desespero Compa, dígale a ella, compadre, que todavía la quiero Y que si ella no vuelve, me vuelvo loco y me desespero Compa, dígale a ella, compadre, que todavía la quiero Lo que pasa es que la amo Fue una debilidad Haberte engañado Haberte dejado Lo que pasa es que la amo Fue una debilidad Haberte engañado Haberte dejado Compa, dígale a ella, compadre, que todavía la quiero Y que si ella no vuelve, me vuelvo loco y me desespero Compa, dígale a ella, compadre, que todavía la quiero Y que si ella no vuelve, me vuelvo loco y me desespero Compa, dígale a ella, compadre, que todavía la quiero Lo que pasa es que la amo, pero una debilidad Lo que pasa es que la extraño, haberte engañado Lo que pasa es que la amo, pero una debilidad Lo que pasa es que la extraño, haberte dejado Compa, dígale a ella, compadre, que todavía la quiero Y que si ella no vuelve, me vuelvo loco y me desespero Compa, dígale a ella, compadre, que todavía la quiero Y que si ella no vuelve, me vuelvo loco y me desespero Compa, dígale a ella, compadre, que todavía la quiero Y que si ella no vuelve, me vuelvo loco y me desespero Nena, después de lo pasado Después de lo ocurrido, mira No hay nada que decir Solo adiós